Superjuego Familiar, remasterizado y la versión mejorada de Headbands Come on gamers, ya los extrañaba aquí en el canal de Youtube La verdad es que ahora si ya con el nuevo local, ya con el nuevo personal Ya con los nuevos proyectos que se vienen encima, ya con los nuevos programas de lealtades Tenemos un montón de contenido ya para subirles Y les voy a hacer caso, voy a subir dos videos a Youtube a la semana El primero de ellos es un tutorial como en este caso Y el segundo de ellos va a ser ya sea un top, ya sea una partida en vivo Ya sea una recomendación mía, ya sea un blog personal de contarte cosas Ya sea noticias, es decir, el segundo video se va a subir los días jueves y va a ser una pasada De tal forma que aquí vas a ver todos los días martes y todos los días jueves a las 10 de la noche Videos en mi canal Y sin más les presento Coyote Este es un juego de 3 a 6 personas Pero la verdad es que lo pueden jugar unas 7, 8 personas Solamente necesitas una bandita en la cabeza Ya verás de qué te hablo Lo pueden jugar niños que sepan sumar Porque la caja dice de 13 años en adelante Pero yo conozco niños que tienen 7 años y ya saben sumar y restar perfectamente Entonces es para niños que sepan sumar y restar Y la partida dura aproximadamente 20 minutos Vamos a ver de qué va Lo que nos viene en la carta es algo bastante sencillo Son estas diademas que se van a poner en la cabeza para poder jugar Van a ser las fichas de juego que van a ser con las que vamos a jugar Y los puntos de castigo Imaginemos pues una partida de 4 jugadores Cada uno toma su bandita y toma una de estas plumas Las cuales se deberá colocar de esta forma Es decir, yo tengo que ver esta palabra Coyote Y no tengo que ver mi número Algo más o menos así para que tú no veas tu número Pero puedas ver el número de los demás Una vez todos tengan su bandita el juego comenzará Trataremos de adivinar qué número tenemos en la suma total En este caso por ejemplo tendríamos un 10 más un 15 sería 25 Más un 7 sería 32 Más 2 serían 34 Tenemos 34 en total Entonces debemos de llegar a esa cantidad y no pasarnos Y ahora van a jugar ustedes conmigo para que puedan entender un poquito más Cómo funciona el tema de no pasarse de números Nosotros tenemos estos números Y digamos que nosotros, es decir, ustedes y yo somos este número No sabemos qué número tenemos De tal forma que este jugador por ejemplo no vería su 7 Pero sí verían estos 3 números Entonces nosotros vemos aquí un 10 y un 15 que serían 25 Y un 9 que serían 34 Pues yo voy a decirles a los demás Que por ejemplo este jugador está viendo un 9 y un 10, un 19 más nuestro número Yo le diría estoy viendo un 35 ¿Por qué? Porque debo de hacer que él me crea Más o menos si estoy bloqueando Es decir, una vez que yo le digo 35 Él ve un 9, un 10 más nuestro número Y entonces él dice, ¿sabes qué? Te creo, tenemos 35 Y le dice a él, tenemos 40 Entonces él se pone a ver Ah, ok, tengo un 10 y un 15 Son 25 más lo que yo tenga Entonces yo creo que sí, sí podemos tener un 40, ¿no? Entonces yo le digo a él, ahora tengo un 41 Es decir, siempre tengo que ir hacia arriba Pero este jugador está viendo un 9 y un 15 Y está viendo nuestro número Entonces dice, no sé, como que no me cuadra 41 Pero te lo voy a aceptar Te digo un 42 Ustedes que están viendo este video ¿Qué creen que tengamos aquí? 10 y 15 Recuerden que son 25 Más 9 son 34 ¿Creen que haya algo más que 42 en esta ficha? Nosotros imaginemos Que ustedes están de acuerdo conmigo Que dicen, no hay forma de que haya 42 aquí Porque necesitaríamos tener un número muy alto Y no creo que tengamos un número muy alto, ¿no? Entonces le decimos a ese jugador ¿Sabes qué? No te creo, ya te pasaste la cuenta Entonces todos quitan de su cabeza la ficha Se coloca Y efectivamente chicos, ganamos No, no tenemos 42 Se pasó Va, tenemos 35 nada más Claramente desde aquí estos dos ya se habían pasado Pero bueno, eso no importa Importa quién se pasó Entonces este jugador se pasó Con lo cual nosotros le hicimos perder una vida a ese jugador Y lo único que debería de hacer Es pegarse uno de estos aquí en la cabezota Porque eso significa que lleva un strike de 3 posibles Es decir que cuando un jugador llegue a 3 coyotes O 3 strikes Estará fuera de la partida Y continuará la partida a los otros 3 jugadores Y así hasta que solamente quede un jugador Que será el vencedor de coyote Hagamos una segunda prueba con ustedes Esta vez pues nosotros estamos viendo Que tenemos un 15, un 1 y un 10 Entonces sería un 25 ¿Va que va? Este jugador digamos que nos dice Yo veo pues un 15 y un 9 Pues yo te calculo que tengas un 20 Y tú le dices ¿Sabes qué? Pues sí, yo también estoy viendo que hay un 20 Entonces yo le digo a él que hay un 25 Él me dice Sí, tenemos 27 Él dice Tenemos 29 Por ejemplo ¿Va? ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos 29 en total? ¿Tenemos más? ¿O tenemos menos? En este caso Por ejemplo Nosotros estaríamos viendo un 25 Pues un 29 No está nada mal La verdad es que pues nosotros Tendremos que tener un 4 Con lo cual funciona Y yo le diría ¿Sabes qué? Te creo Tenemos un 28 Ah no, ya me habían dicho 29 Perdón Pues ya lo subimos a 30 Y este jugador dice No, ya no hay forma que tengas 30 Pues estoy viendo un 9 y un 1 Son 10 Más imaginemos que tenemos un 20 No, 30 no tenemos Y entonces Si ustedes dijeron Que si llegamos a los 29 Lamento decirles Que se equivocaron No tenemos 29 Lo cual lo hace atractivo Porque no solamente son números Hacia arriba Sino también son números restados Entonces en este caso tenemos 9 y 1 son 10 Y 15 son 25 Pero menos 5 Solo tenemos 20 Y así de sencillito es jugar coyote Simplemente hay dos resultados El número que la otra persona me dice Yo le creo Tengo que decirle a la siguiente persona Un número más grande Si el número que la persona me dice Yo creo que ya se pasó Le digo No te creo Y se verifica Ya dependiendo de si se haya pasado O no los números Es quien pierde su vida Al final el que tenga La vida restante O bueno Dos o tres Pero el último que quede en pie Será el ganador Como se dan cuenta Es un juego súper sencillo Súper dinámico A mi me entretiene muchísimo Aquí en la tienda lo juegan bastante Se divierten muchísimo La familia sobre todo Y es una recomendación top Que si han jugado Headbands Es que soy un animal Soy un perro Soy grande Soy chico Tengo cuatro patas Tengo pelo Etcétera, etcétera Se parece mucho Pero en este caso Con Sumas Su precio es de 400 pesos Aquí en la tienda de Game Puebla Y de verdad Les garantizo Van a pasar mucha diversión Con este juego Solo quiero recordarles Que no se les olvide Que tanto en la vida Como en los juegos de mesa Gana el que más se divierte ¡Vaya!